Saludos Estamos jugando a The Legend of Zelda Skyward Sword en HD Para Nintendo Switch Y en el anterior video Conseguimos Las almas Vamos, el gancho de toda la vida Y Ahora tenemos que ir a un sitio Por donde no habíamos ido Sería Este de aquí Venga Link Ahora se cae A ver Me lo llevo Vale, y ahora Vamos a ir Para allá Pero, aquí hay una Estatua de Pelica a un lado Así sí, vamos a hacer Una cosita Para ir más rápido Volvemos a Celestia Sí, sí, arriba Veja, arriba Vale Vale Y ahora Volvemos ¿Por qué? Porque nos dan la opción De donde aterrizar En la zona Oeste del desierto No se puede 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 A ver, guardamos ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora zarpas y para ti. A ver que nos separa. El mar de arena. Aviso para el ambos. Ahora estamos en el mar de arena de Lanayru. Lugar en el cual se cree que antaño se extendía un inmenso océano. Sin embargo, en la actualidad está completamente seco y se ha convertido en un mar de dunas. Un mar de arena de Lanayru. Ahí hay cronolítico. Este lugar hacía a veces el puerto para conectar con este mar. El mar de arena de Lanayru. ¿Vale? Muy bien. De que la llama sagrada se corte más adelante. Se trata por este mar de arena. ¿Y por qué no la puedes rastrear? Por favor. Tantano. Escalador pro. Escalador pro. que quiero guardar antiguo atacadero guardar la partida, si, muy bien, ok y ahora está aquí a ver, que quiere usted tutu amarillo tutu a intervalos regulares no perdernos nunca se viste, como el resto de ustedes no se vea una parada a ver, que miedo a ver, que miedo oye, esto me está comentando oye, esto me está comentando oye, tú no me comas y a ti te dejo vivir oye vale, era broma no te dejo vivir espera espera ya está ¿alguien más? tengo para toda la familia y a aquí hay algo aquí hay algo como algo encerrado ahhh ahhh jajajajajaj que locura más loca señores ¿Cuál? Pues ya después. Es que aquí el... Anda, pilata, Nelson Bot. Es el prototipo y líder de toda la serie de robots DL-301. Y ahora, en el momento de la línea se limitaba la estación de cronipicos. Pero este modelo en concreto, es un proceso de tecnología tecnológica. Aquí hay un cañón. No sé si será bueno o malo. Hoy. ¿Quién eres tú? Un humano... ¿Cómo que? ¿Quién soy yo? Había pregunta. Soy el... El famoso dominante del Valleón, tal vez la... ¿La llamas ahora del Rai? ¿Y tú? ¿Qué llamas? El día de tormenta. El día de tormenta. Mis muchachos estaban haciendo la maniobra como de costumbre. Y de repente salidas de la nada, aparecieron los pedazas y abordaban nuestro galeón. Aparecieron toda mi incorporación y a mi me arrojaron por la benda. Iban buscando la llama de Nairi. No, nada, nada. Veas, pude llegar a este puerto a rastrar por la corriente. Después de aquello, he salido del mar. He salido a mar. Había estucientos sedentes en busca de mi baleón y mi tripulación. Pero nada, ni el mar sube ningún rastro. Los muy rocianes seguro que se ocultaron valiéndose del dispositivo de invisibilidad que he visto. En este caso, tal vez puedas ayudarme a los miembros de mi tripulación. ¿Me dices un comité? Bien, bien. Te llevaré conmigo en el coche. De acuerdo. En serio, pues muy bien. Este mapa que llevas es un poco extraño. Siempre intentes salir a surcar los mares necesitas nada. Carta náutica como ha seguido. Más dinero de agua dura. Esto es de suerte. Tengo una en mi casa. Sobre la bote. Te llevaré hasta ahí en Santiago. ¿Listo por este lugar? Listo. Llevamos anclas. Seguro que habrá algún monstruo. Eso es seguro. Ah, cuánto tiempo sin navegar en alta mar. Creo que aún me acuerdo de cómo se gobernaba el bote. A ver. Se movía con L. Y pulsando B... Podría durante unos instantes. Vale. Se sacaba. Mi casa está en la... Vale. Vale. Vamos allá. A toda máquina. Ah, vale. Vamos. Oh, qué tal. ¿Qué pasa? Nooooooooooooooooooo Yo creo que esto se hará servir muy bien Vale, bajarse Vaya, casa Casa del Almirante El Almirante era rico Arribamos, Bruno Mi casa es esa que está ahí Donde encontrarás la Cauta Náutica A ver Como me alejé de él, dejó de funcionar A ver, este es consciente de que todo lo que quería, todo, ha desaparecido Y que ahora sólo funciona por el tiempo Y no se extraña que su casa sea así A ver Esto es la pasada Sin duda Sin duda alguna Es la pasada A ver Contra esta mala gente Se desarrotaba Se desarrotaba Sin duda Niña No No Niña 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, hormiguita. Tiene un escudo de hierro. Un escudo, un escudo metálico. Corre. 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 Venga, los funcionarios. Corre. Vale. Murió. Adiós. ¿Qué pasa? 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 ¡No me heen! ¡No me heen! ¡No me heen! ¡No me heen! ¡No! Lo siento mucho Zelda Lo siento mucho ¡Listo! Espada clavadita y bien clara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¿En serio Lips se emparta? ¡Ah no! Se hacen una trayectoria Oye, Link, por favor, Link, venga, va, lo que quieras, ¿está muy mal hecho? ¿Está muy mal hecho? ¿En serio? ¿Qué mal hecho? ¿Qué mal hecho, por Dios? A ver... Ten ya, Link... Ahora, Link... Vale, ya hemos llegado a la casa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va? A la familia... Fatal, ¿no? ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto me das! A ver, ¿quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Quiero hablar como... Una laca amarilla... A ver, a limpiarles la casa... ¡Uf! Hace años que no la limpiáis, ¿eh? ¡Ay! Que no limpia... Esta gente... Si la tenéis... Si la tenéis, tenga el fondo... Mira, una laca amarilla... Que se os queda por ahí... ¡Ah! Ya he... ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Aca! a nuestro a nuestro a nuestro bien buen admirante, gracias por todo la circulación papá, no trabajes demasiado uy, que bonito a ver la carta no me lo ha pasado ¿sí? ay, que bonito cuánta gente había saludo de que se se haga el león vale, puede verse a la vale, eran felices para todos sí, ya y aquí estaba el hijo del almirante y ahí el almirante y ahí el hijo por ahí con los barriles a ver qué hay me he quedado alucinando pero a ver son robots que llevan tropocientos años sin funcionar y ahora nos ponemos es un error un poco grave a ver nos sentamos para aviso para mi amo de insectos en la parte superior de la casa muy bien y qué quiere decir que en cualquier momento se nos pueden caer encima o que recomienda ir a buscarlos debe ser eso que menuda caída que hay aquí no no link bruto ay link es un bruto uy que pasado no abribe paracaídas a tiempo pero bueno eso ya no importa lo que pasa es que hemos conseguido un 100 rufias sí me dan ganas de brincar de alegría era broma ¿en serio ha revivido? en serio Pero, oye, eso no se lo cree nadie, que haya resucitado ese bicho. Vale, muérete. Muérete, pero muérete. Y hemos visto todo el camión y todo eso. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también. Muchas gracias.